¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a ir a por los 3 bosses Gamma. Ya hicimos los alfas, Galaicor cayó en el intento, así que tendremos que volver a ir. Estamos esperando a un compañero también, pero como está pues de trabajo y tal, está diciendo una cosa, así que no vamos a esperar más. Feliz Navidad a todos chavales, que espero que lo estéis pasando bien. Con nosotros conseguimos la skin de Krampus, como podéis ver es una locura. Y bueno, aquí estoy yo con el bastón de magia. Y bueno chavales, vamos a ello. Bueno, voy a dejar la skin de Krampus. Dejarla chavales, dejarla, que está difícil volver a conseguirla. Está muy difícil. Quitamos la skin. Mira, me he dejado los colores, pero bueno, no creo que caiga, no creo que manque. Bien, pues ya estoy en el TP. Vamos a los briscos rojos, ¿no? Nos pilla más cerca. Guarda la nieve. Espérate que yo no llevo poco. No, yo tampoco. Yo es que el Lolo creo que lo tengo afuera. El Lolo lo tienes en la entrada. En la entrada, sí, 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 sí. Entonces que vamos al de hielo, ¿no? A los briscos azul. Nos pilla mucho más cerca. Ya os iré trayendo un... Tengo de alquilia en la isla flotante. En la isla flotante. Pues hay que ir primero a la isla flotante. ¿Qué estás, bro? Sí. ¿Y Martín? Bueno, espera que estoy cogiendo gris. Espera, que tenemos que volver otra vez. Ve a cogerlo y volvemos. Que yo tengo a Lolo en la entrada. Oye, chavales, lo que os iba a decir. Ya os haré un vídeo informativo. El uno cambiaremos un poco todo, la verdad. Meteremos el mercado con un autoshop. Está el Gigi Economy. Ya os haré un vídeo explicando todo. Mejor, con más tiempo. Para que empecéis a venir a jugar. Y bueno, ya sabéis ya. La diversión. Eso ya lo haré en otro vídeo mejor. Ahora vamos a ir a por los poses. ¿Estás, no, Martín? Estoy. Veo. Entrada. Vámonos, chavales. Vámonos, vámonos. Que también queremos hacer las ascensiones gamma, beta y alfa, tío. Es que... Hay que sacar los trofeos. Voy subiendo para arriba, chavales. A lo visco azul, a lo visco azul, que el pie me ha acercado. Vamos, chavales. Acá ya estamos al lado. Claro, es que estamos justo debajo. Ya está. He hecho que esto a mí se puede hacer desde el animal, ¿eh? Sí. Ah, hemos terminado por la araña, ¿no? Recomendaría meter aquí los dinos, ¿eh? Los voladores. Los voladores igual, ¿verdad? Más que venga algún dino y les empiece a pegar. Sí, 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 sí. Seymour Skinner. Aterio, Stryker. No vale. Yo creo que va a poner un... Con Savage suficiente. Efteris... Yo igual voy montado en Rex, no sé qué. Rudy. ¿Dónde está Rudy? ¿Has guardado tu...? Bueno, mira. Toma, Martín. Te va a dar a... A Roxy así ya lo llevas tú. Lo meto en este grifo, ¿eh? En Lolo. Sí, en Lolo. Yo no creo que le pase nada. Lo voy a dejar aquí arriba, a ver. Con un poco de suerte. Y va a cosas dentro. ¿Has cogido ya? Sí. Vamos a meter los artefactos. De facto de la inmensidad. El cazador del astuto. Bien, chavales. ¿Estamos preparados? A la batalla. Ahí estás ya, ¿no? Estamos todos, ¿no? Venga. Le doy ya, ¿eh? Simul Skinner alguno, ¿no? Venga. Simul Skinner o Sinclair, no me acuerdo. Va, chavales, que es el Gamma. Qué facilito. Ya nos hemos pasado a los alfas. Yo creo que con Gamma no... No va a suponer dificulta. Ey, ey, ey. Tranquilo. Vamos a ver, ¿no? Va, chavales, va. Va. Va, Mariana. Vale, ya tengo el buco. Buena, buena, buena. Es que ya se meten los... Es mega serios agarañas, tío. Es mil y pico. Vale, la feira. Facilito, chavales, facilito. Vale. Pues eran los mega serios. No. Haga un poquito de atrás. Martín, ¿que estás un poco para atrás? ¿Compa? No, tampoco, tampoco Tomar por culo todas las arañas Dale, Seymour Skinner Ya está ya Se ha cagado ¿A quién le ha dado la cabeza? Bueno, eso sale ahí, ¿no? Ahora Sí, la bandera también Mira, eh Se me ha desblocado, eh Claro, es que se me han reiniciado todo otra vez, ¿verdad? Es verdad Bueno ¿Qué? ¿Cuánto ha levantado el gama? A la poquita, ¿no? Sí Veinte creo que ha sido Buena, buena, chavales Veinte ha dado La zona del boss de la araña está guapísima, eh ¿A ver, escuta la quitina? No, pero bueno, ahora cuando salga le quitaremos la quitina A ver, Pekish No ha farmeado nada, Pekish Después creo que no le ha quitado ni mil de vida Al... 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 Es que es el gama El gama es fácil Pero ni mil de vida Ahí estaba ahí Ya, ya, ya Sí, sí, sí Estabas comiendo todo, hostia, la verdad Uy, Stryker Ah, que no tiene montero Pues Stryker ha sobrevivido de milagro Stryker es un campeón, eh Y que está sin levelear, eh Todavía Uy, Stryker, eh Buah, aguantado como un campeón, tío No la tienes desbloqueada, pues Yo creo que se desbloqueaba en el alfa Pero yo la puedo craftear ¿Qué puedo hacer? Yo la hice Ni idea, la verdad A ver, los megatios también los llevamos, ¿no? Unico Stryker lo voy a quitar Ahora, ya está Ya me dejó disparar, sí Fuera me dejó disparar Ahí dentro de la cuba, ¿no? Igual no te deja disparar Igual no te deja disparar Dentro de los voces con las armas T, ¿qué? Fuera, sí Fuera me deja Ahora voy a probar yo A una bolita Sí, sí, prueba, a ver Porque voy a estar en el aire A ver si me deja A ver, a ver Igual es que tampoco Volar podías ¿Volar podías? No lo has intentado, ¿no? A ver, que el gorila, pues, algo meterá, ¿eh? Nos meterá hostias, ¿eh? Al Teris, sí que lo voy a dejar para el otro Vamos a sacar a Wall-E He descubierto que se puede quitar con R3, R1 La misión En vez de R3, R3 ¿Sí? Me acuerdo ¿Cuál has dicho? R3, R1 Sí, R3, R1, sí, ya Pero quitaste lo de la criopo Sí, porque si no me hubo bugueo Ah, pues sí Mira, cosas nuevas que se aprenden, tío El Rex Y Rudy Espérate, me voy a la otra zona aquí, no, no tengo nada Que está la otra zona lo hacía Sí, yo... Bueno Mierda Se me ha quitado la pintura de Rudy ¿Qué dices? La montura pintada Hostia, puta Striker, striker Ven para aquí, ven aquí Ven aquí, compañero Ven aquí, que te van a matar A ver, el devoradón Bruto y manada Va, estáis preparados, ¿no, chavales? Sí A fuego Uf, no necesitaría un huracán Pero bueno ¿Tienes agua o te doy? ¿Tienes tú todavía agua? No, a ver, que de momento... No lo he usado, no lo he usado De momento tengo para beber Ya he bebido, vaya Venga, que lo emboco ya Luego para el dragón, si no, me voy a recargar Eh... Rudy Oye, Rudy, igual no entra ¿Qué dices? Pues igual, Donkey Kong Sinclair no va a entrar Sinclair Sinclair Eh... Me tiraste Vale, vale, chavales Eh... Ignacio y llamo Llamo Viene Viene Uf, los rexes, ¿cómo buggean? ¡A la carga! ¡Bua! Putengominus como de estrada, tío Eh, Guardia ha muerto Que lo puede, lo pueden tirar Que no jodas Nooo ¡Wally, tío! ¡Eres torpe! ¡Qué torpe, tío! Así sería Wally Como de la pila de robo No sé si llevaba montura ascendente, la verdad, creo que no la llevaba. ¡No! ¡Otro refis ha caído! ¿Qué dices? Oye, pero están pegando a los megates. Están pegando, tío. ¿Ya ha caído algo? Sí. Me voy a por el artefacto. Me voy a por el elemento. Sí, tío, de verdad, que pobre macho, eh. O sea, te puedes caer por ahí. Sí, tío, te puedes caer, eh. Aquí el tecno va, eh. O sea, no pudo bola. Ni la pistolita va. ¿Cuánto ha dado el elemento? 40. Joder, qué putada. Va, esta arena es cabrona, eh. Esta arena es cabrona. La otra vez no se nos cayeron. Ninguno, eh. Es que la otra vez entramos hasta adentro. No, es que el viaje ha venido muy rápido. Ha venido muy rápido. Ha venido muy rápido el gorila. Joder, lo hemos pillado en la puerta nada más salir. Sí. No me ha dado tiempo más que a montarme. Sí, sí. Sí, sí. Ya lo teníamos en la puerta. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Bueno, y si hemos perdido aventuras, pues nada. Oye, se vuelven a hacer y ya está. Es lo que hay. Sí, tu amigo, ¿no? Al que le tienes mucho asco, eh. Ya podemos tomarnos la... Estar atento a la vida, eh. Con el fuego, eh. A la arena del gorila. Sí, la verdad que está preciosa, eh. La arena, eh. Y lo de dentro también, eh. Ojo, eh. Volaría mucho, tío, que pudieras llegar en defensa de aquí. Tío, la gente viene con canguro esto y se pasa ahí arriba, tío. Yo eso lo quiero hacer algún día. Uf. Dios. Sí, 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 sí. A ver, voy a quitar dinos porque madre mía. Al final de 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 red. En los megatiri habrá que meterlos�� más adentro, eh. No es el primer de las mineras en algunas cuticladas. No es mi cuerpo, no solo algo así. Ya podemos entrar a no abrir el fijo para volver. Sin encargado, yo no lo voy a poner si no hacer aún mayor para que en suggestions. Bueno, los megatiri habrá que meterlos más adentro, eh. Vale, los megatiri habrá que meterlos más adentro, eh. Entrarán, imagínate, desde aquí. Venga, va, que nos queda solo el dragón ya. Y así ya podríamos ir a hacer la ascensión gamma. Pero bueno, la ascensión gamma la dejaremos para el final, mejor. Ya que son chungas de cojones. Ahora hay que ir antes a los buses. Voy a mirar a ver si han subido alguno nivel. Están a tope, también, también. Están todos entrenados. Sinclair, que tú te has quedado afuera, tío. Ven aquí a ayudar, hombre. Ven aquí a ayudar, que no nos hace falta. Pues cuando me llegáis le doy, ¿eh? Venga, lo saco, ¿eh? Rudy, 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 Rudy. Vamos, viene aquí. Bueno, mucha suerte, chavales. Hay que estar muy atentos a la vida con el fuego de los huevos. Y cuando estén en el tiro hay que dispararle. Y muy atentos a las bolas de fuego. A ver, moveros, moveros. Se me va a pillar aquí a todos. ¡No! ¡Martín! Ahora, ahora. Me muevo, me muevo, me muevo. Vale, vale, vale. Que dejen de seguir. Que no van a tirar la bola a los otros. Disparar, disparar. Bien, va a ir a estar, cabrón. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Si lo ha dado, se me da recibo. ¡Viva, viva, viva, viva con el fuego también! ¿Viva, viva, 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 viva con el fuego. Vamos, vamos, vamos. ¡Viva, viva, viva, viva! atrás no te da, eh, marco yo creo que esta bugueado, no te he echado a volar mejor, mejor como hay chavales cura, cura viva, cura alejate y curate vida que si no te va a parar muy rápido venga, venga, que cae, que cae que cae de agua, de agua, no pasa nada que mueran por la causa vamos ahí estamos vamos, cague en pie en el rock a ver cuantos da, a ver cuantos da el gama 80 que has aprendido, que has aprendido vamos mira, pues te lo daba el TP tío, que buena si señor vamos, vamos que guapa la arena tío, ah, increíble tío y la pechera te la ha dado la pechera creo que sí el pantalón me dio, que leí voy a mirar, a ver pantalón tec me lo dio oye, pues mira, por lo menos que guay, si es bien está subido, vamos más dañito vale, si, desbloque el pantalón murmura cajera, eh a Roxy lo guardas tú, no, Martin el Roxy si va, va, va bueno, si está todo bugueado, mejor esperar a que no echen de la arena vale uy, Sinclair, uy Sinclair que estaba a punto de palmar a 500 de vida Sinclair me da la peazo de boca del dragón, eh ¿la habéis visto? no, no la he visto hola eh, Martin, has visto la boca del dragón dios vamos, chavales, vamos que los hemos pasado ahora nos quedan los betas a ver, mirar que no tengo nada uy, el rey es este a 600 de mierda a 600 tío, eh, ve, ¿sabes a lo que me refiero, Martin? guau, que están chungos, eh meten hostia, eh puto dragón mete mucha hostia mete, mete y Sinclair a 500 tío, de verdad ya podemos llegar a la base y curarlos guau, que guau muchas gracias, chavales que bien nada tío a ver, ya te dije que íbamos a volver a ir si no nos pasamos todos la ascensión está muy chungo, tú si en la ascensión vamos a tener que ir todos con traje stick no, tío no puedo, ahora no puedo pues a base, ¿no? ahora sí, ahora a base, estoy recogiendo los dinos pues nada, chavales, ya tenemos las tres cabezas de los bosses, ya podríamos ir a a la gamba, a la ascensión hostia, han acabado los megaterios, tío todos casi medio muertos, eh y es que le pillo a la trasera al dragón porque si no, fuah si no me iba a comer todo el rato el fuego bueno bueno, bueno, voy a a base me voy a... vale ¿donde yo te dejo el... el... el restaurante? eh, dejo en la zona de crianza ahí y saca el de aerodón ¿en la zona de crianza? ¿donde? ¿en la base vieja? si, en la base... no No, en la base vieja no, en la nueva, la de la cueva de hielo Si, que ahora te tendrás que aprender los nombres de los TP Eso es, ahora que ya tienes el TP Eso es A ver, yo creo que los he puesto bastante claro A ver, no nos hemos dejado nada, no solo los artefactos, osea que... Todo bien, osea A ver, a ver Vamos, vamos Un pecho Mira, me he tirado por la parte que no era de la montaña Vale, guay Crianza marina Eneis, eneis crianza Mira, undro Ole Ole Mira, pues mira que dro Lo dediqué y use, y rifle, eh, que bueno Ve, ve, ve ¿Pero esto es porque hay aquí tipo o...? Que guay, ahora sí Ahora sí, eh Ahora sí, que guay Bueno, te lo doy Está muy bien tío, la verdad, está muy bien todo Ahora ¿Qué hace un archer aquí? Pues... Mi base no venga a joder Pues nada, chavales, creo que voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle un like y suscribiros Me ayuda bastante Y, pues nada Espero que Para el próximo vídeo Lo suba más rápido Ya te digo Os digo, bueno Os digo que he estado haciendo, bueno No he estado haciendo bastantes cosas No he estado subiendo vídeos Ya que hemos estado en PvP y tal Podría haber grabado Una base gamma Pero no lo hice Ya que, pues, manqué bastante Bueno, hubiera sido divertido Pero, ya os digo Que en este servidor nuevo que vamos a tener Vamos a hacer Bases gamma Y beta, alfa y omega Ya... Bases hechas para realizar por admin Y, pues nada, chavales Espero que disfrutéis Y, pues, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!